La posición es la misma, en realidad lo veníamos hablando hace un rato con los compañeros en el lugar de trabajo, en el casino, no nos podemos hacer los sorprendidos, esta decisión en realidad ya estaba tomada, es una decisión que nosotros la vivimos o tuvimos la desgracia de sufrir un cargo propio el 16 de noviembre pasado en el propio Instituto de Lotería y Casino a través del presidente, después se había intentado, o se había logrado mejor dicho, no revertir esta decisión pero sí prolongarla buscando una alternativa, y bueno, ayer nos encontramos con que directamente desde la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, bueno, ya decretar el cierre de 3 casinos provinciales y un bingo, el bingo de Temperley, los casinos que estamos haciendo a lusión son Mar de Ajó, Balea del Mar, que en este momento está cerrado, y el casino de Necochea de nuestra ciudad. Como gremio nosotros, bueno, por supuesto que no nos vamos a quedar con esta última palabra de María Eugenia Vidal, vamos a intentar articular los mecanismos necesarios para, como decía, intentar revertir esta decisión ya tomada. Lo que sí solicitamos en carácter de urgencia es la convocatoria a la comisión que conformamos en septiembre pasado, desde el Consejo Deliberante, y con la nueva conformación del Consejo, del propio Consejo Liberante de la Ciudad de Necochea, no hemos sido convocados, nosotros hemos presentado mediante nota ya más de una vez, en más de una oportunidad, y no hemos tenido respuesta favorable en la comisión especial. Hoy presentamos una nota a través de mesa de entrada del Consejo, a ver si desde la comisión de trabajo podemos tener un diálogo y articular los mecanismos, las armas que nos quedan para presentar batalla. Pero bueno, insisto, no podemos hacernos los sorprendidos porque esto se sabía. Hansen, es una decisión tomada por el gobierno provincial, en este sentido seguramente el gremio lo que quiere es conservar la fuente de trabajo, en este sentido van a luchar por que sean reubicados en algún otro lugar o porque se mantenga el paño aquí en Necochea independientemente de donde funcione el casino. Bueno, no, no, la idea principal es seguir siendo trabajadores de casino, nosotros somos empleados de casino y por lo tanto queremos seguir siendo empleados de casino. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo tiene, como cualquier actividad, tiene su propia pertenencia, su propio sentir, su idiosincrasia, mejor dicho. Entonces, bueno, esa es la idea original. Gracias a Dios, el personal contratado firmó sus contratos respectivos hace 10 días, lo cual garantiza que estamos todos adentro, como se dice en este caso, y bueno, lo que nos baja antes de lotería es que vamos a ser reubicados en distintos casinos de la provincia, particularmente en Mar del Plato o Miramar, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, la idea gremial, la pelea gremial es, por supuesto, mantener la fuente de trabajo de todos los compañeros, de los dos sectores, los dos gremios, y en la ciudad de Necochea, cada vez se hace más difícil, cada vez más cuesta arriba, pero ese tiene que ser el norte. Gracias. 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 Gracias.